¿Qué pasa? Ladroban los perros, nos han despertado. Te has hecho daño. Creo que lo ha hecho Dios. ¿Qué dices, Morgana? La nueva superproducción de Hollywood, Señales, ha reabierto la polémica en torno al ministerio de los círculos en las cosechas. Los primeros pictogramas comenzaron a surgir a finales de los 70 en la campiña inglesa. Sus formas eran básicas y rudimentarias, dando la impresión de que algo venido del cielo se hubiese posado sobre el terreno. Con el transcurrir de los años, las formas fueron haciéndose más complejas, a modo de signos imposibles de descifrar. Las teorías hablaban de fraudes intencionados o incluso de un mensaje de la propia Tierra. Una llamada de auxilio y alerta dirigida a la humanidad destructora. Buenas noches, comenzamos Milenio 3. Os habla Iker Jiménez para todas las redes de emisoras de la cadena SER, para España y para el mundo, como siempre. Y la verdad es que un poco consternados, porque en todo el planeta vuelve a hablarse del misterio de los círculos, de los círculos de las cosechas. Aunque hoy comprenderemos y sabremos que no solo son formas circulares las que aparecen en la campiña inglesa y en otras partes del mundo. Esta película de Hollywood, de la que nos hablaba Carlos Barroso en la introducción, ha servido para, bueno, quizá concienciar a personas de todo el mundo de que algo está ocurriendo en algunos enclaves concretos. Es un misterio para el que todavía no hay solución, pese a quien pese. Es un enigma que, bueno, prácticamente en muchos foros se sigue pensando que es un fraude. Hubo una noticia, y hablaremos de eso, de que dos ancianos ingleses, vigorosos ellos, con unas tablas y unas cuerdas, hacían estos pictogramas, estas figuras, estos símbolos, realmente espectaculares. Ha habido un reportaje, un reportaje que ha servido periodísticamente para poner también, porque no solo de Hollywood vive el hombre, desde luego, un reportaje que ha servido para que mucha gente vea que hay misterio, vea imágenes, cosa que en la radio no podemos hacer. Podemos transmitir, pero no podemos ser tan certeros con la fotografía. Vamos a intentarlo esta noche, de todas formas. Ese reportaje era de Susana Díaz, en El País Semanal. Una historia perfectamente trenzada, con documentación exhaustiva, y por eso hemos querido que esté en Milenio 3, que nos cuente muchísimas cosas de esta aventura periodística, reporteril, en la que se ha metido. Susana Díaz, buenas noches, bienvenida a Milenio 3. Hola, buenas noches, muchas gracias. Toda una aventura hacer este reportaje, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que un prestigiosísimo semanal como El País Semanal EPS no reproducía en sus páginas una cosa tan misteriosa, ¿no? ¿Cómo han sido las repercusiones de este reportaje? Pues, la verdad es que a lo grande, por todas partes. Muchísima aceptación, porque la verdad es que es una historia que, si bien había gente que sí conocía, otra muchísima gente, la gran mayoría nunca había oído hablar de la historia de los círculos. Y menos ver las fotografías, imagino. Y menos ver las espectaculares figuras que se forman. Claro, porque las personas que seguimos de alguna forma el misterio, periodistas como este equipo, Carlos Barroso, Carmen Porter, Katia Rocha y este que os habla, pues la verdad es que, bueno, creemos muchas veces que la gente sabe o que tiene noción de las cosas, pero el impacto ha sido tremendo porque las personas han cogido El País Semanal y han visto unas figuras en los campos que la expresión más común era esto no puede ser humano, esto es algo maravilloso, increíble. Y aunque fuese un fraude, aunque fuesen esos viejecitos con las tablas que creo que ya además han pasado el umbral de la vida, sería, bueno, pues digno de medalla, ¿no? Como decíamos antes a micrófono cerrado, porque las figuras son extensísimas. Ya no son solo círculos, ¿verdad, Susana? No, inicialmente eran círculos, pero cada vez, bueno, ahora mismo ya se denominan pictogramas, su complejidad es increíble, incluso, bueno, hay figuras con casi 400 círculos en perfecta estructura geométrica y, bueno, no solamente son círculos, hay todo tipo de formas geométricas. Tú como periodista, la pregunta es obvia y es lógica, después de hacer este reportaje, de meterte a fondo, y además en compañía de una magnífica investigadora que también nos acompaña aquí en el estudio y con la que vamos a hablar largo y tendido de este misterio, ¿cuál es la conclusión a la que has llegado, si un periodista puede llegar a veces a conclusiones, respecto a este misterio? Bueno, mi opinión personal al respecto y siempre personal es que hay muchas cosas que todavía no conocemos, no entendemos y si bien hay muchas puertas que se van abriendo, pues cada una y cada especialista investiga en su campo. Yo como periodista me he limitado a transmitir la información de que otras personas han encontrado, entonces creo que no hay una respuesta única ahora mismo, sino que hay muchas opciones, muchas propuestas que todas ellas se complementan. La verdad es que es la filosofía de este programa de Melenio III, no creemos muchas veces en las verdades oficiales, en lo que nos cuentan, pero sí creemos que hay cierto misterio y cosas que se escapan, que están a los márgenes de lo lógico. Margaret García Vaquero lleva a la friolera de unos ocho años pateándose círculo a círculo, pictograma a pictograma, sería más lógico, y la verdad es que es digna de una labor y de un valor también encomiable, el valor de esos aventureros e investigadores, nos sentimos totalmente hermanados con esa filosofía, y gracias a ella tenemos información de última hora, tenemos nuevos documentos, y tenemos el latido vivo de lo que está pasando ahora mismo. La freíamos a preguntas prácticamente fuera del estudio. Marga, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Atrapa el misterio de los círculos cuando uno imagino que los ve en vivo. ¿Cómo es la impresión la primera vez que tú intentas recordarnos, te topas con una de estas formaciones allí en Inglaterra? Bueno, es un fenómeno muy curioso, porque yo realmente empecé a investigar sobre esto sin proponérmelo, fue por pura curiosidad nada más al vivir ahí. Entonces el primer círculo que fui me acordaré toda la vida. Como para olvidarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque tuvo mucha repercusión en mi vida, fíjate ese círculo, realmente. Entonces, bueno, vas ahí y empiezas primero a ver las cosas físicas que te parecen curiosas, cómo están las espigas, porque suceden siempre en campos de trigo o cereales. Entonces empiezas a fijarte en el fenómeno primero físico, a ver cómo están colocados, cómo es eso, ¿no? Y entonces, al entrar dentro, primero te das cuenta que es algo tan grande que no puedes tener una perspectiva de la figura en la que estás, porque realmente solo puedes verlo después a través de una foto, si tú vas en un helicóptero o en una avioneta. O sea, es como la imagen, refiriéndose un poco a la película, aunque aquí tampoco queremos hacerle excesiva publicidad, simplemente mucha gente la habrá visto y está escuchándonos ahora, esa imagen de Mel Gibson y que llegan a un lugar donde de repente todo está aplastado, pero no tienen conciencia del dibujo que hay, ¿no? Debería elevarse a alguien para verlo. Claro, es que no la puedes tener porque es algo tan enorme que tú jamás, yo lo he intentado, te lo digo porque yo lo he intentado, he intentado con un lápiz, un papel, un cuaderno, intentar más o menos saber dónde estoy, pero te aseguro que es francamente difícil. A lo mejor en los primeros primeros, como eran muy sencillos, pues evidentemente sí, eso lo podrías saber, pero en los momentos que están ahora, lo que está ocurriendo, es imposible absolutamente, con la perspectiva de la Tierra no puedes saber en qué figura estás. Entonces, bueno, aparte ves que al principio el fenómeno ocurre, digamos que trenzando las espigas, quedan acostadas y se trenzan unas encima de otras de diferentes maneras, con lo cual es un trabajo súper increíble, ¿no? Y minucioso, o sea, que no están partidos, es como la gente piensa que es algo que se ha llegado, ¿no? Y se ha hecho ese dibujo. No, lo que ocurre es que hay un fenómeno de efecto microondas, esto analizado a nivel científico, en el cual los tallos de las espigas, que es lo que hace que permanezcan rígidas, sufren un proceso de deshidratación, con lo cual hace que se tumben las espigas. Entonces, al no poder estar rígidas, están tumbadas todo el tiempo, pero hay una cosa que es muy importante, creo decir, que se demuestra un gran respeto por la vida, porque no hay destrucción dentro del círculo. O sea, lo que hay es simplemente tumbadas las espigas, se van entrelazando, y con ese entrelazado, digamos, que crean la profundidad del dibujo que aparece en el círculo. Y tú, Marga, cuando te encuentras con aquel... Hablamos del año 94, más o menos, ¿no? Tú te encuentras con aquel primer círculo, casi de casualidad, como es todo lo increíble que nos pasa en la vida, llegas ahí, dices, esto es un enigma que hace falta meterse a fondo, ¿no? Sí, bueno, más que nada, digamos que me atrajo profundamente, de una manera que yo necesitaba, pues ir mirando más, mirando más, pues buscando, buscando algo que ni siquiera yo misma sabía lo que estaba buscando, ¿eh? Era un acto de curiosidad al principio, pero después, bueno, pues me ha llevado a algo que yo jamás me pude imaginar, ¿no? O sea, a comprender el momento del ser humano en este momento, a comprender muchos, bueno, entrar en temas científicos, tanto de astrofísica como de astrogenética, y matemáticas, bueno, astronomía... Hombre, lo interesante quizá, Marga, y es la filosofía de este programa y de los que se encuentran con el misterio, a veces casi hasta el círculo es lo de menos, sino lo que te empuja a esa búsqueda, y que vas a empezar a investigar un montón de cosas paralelas, ¿no? Sí, 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 exactamente. Sobre todo lo que a mí me ha ocurrido es que donde yo me he centrado más es en la información que hay ahí. Hay una información impresionante y con una contundencia cada año mayor, ¿no? Entonces yo creo que eso es, yo por lo menos es lo que siempre he querido transmitir, hablando de los círculos, más que quién los hace, que eso también, bueno, es importante, pero bajo mi punto de vista lo que es realmente importante es lo que nos están diciendo ahí, el mensaje cada vez más contundente y más urgente, ¿no?, hacia la humanidad. Pues sobre ese mensaje, desde luego tenéis que acompañarnos, volvemos en un segundo, vamos a hablar hoy en Milenio 3, el mensaje de lo que sea que se está plasmando en los campos de Inglaterra y en otras partes del mundo, no os lo perdáis. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena ser. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, está ya, queda bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien, dice usted Bacardi 5, dice usted que es un rono oscuro, que es distinto al normal, dice lo de añejado al menos durante cinco años en barrica de roble americana, un contrapunto, vamos de la cámara arriba, muy bonito. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercánico, pues aquí le damos salida. Ya, ya, pues es que no es lo mismo, pero iluminado bien. Sí, no, y la iluminación está correcta. Lo hay en contacto. Bacardi 5, perrón añejo que no te esperabas. Una circunferencia, un metro, me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno OVNI no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos, el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre OVNIs en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y aquí continuamos en Milenio 3 hablando del misterio de los círculos o pictogramas de las cosechas que además se han extendido en los últimos tiempos por todo el mundo. No solo por Inglaterra que es el lugar que los vio nacer. Al menos eso nos dicen los investigadores. Pero estaríamos equivocados. Es un misterio que recorre gran parte del planeta conocido. Incluso en España hemos tenido algunos casos espectaculares. Yo recuerdo perfectamente uno que se habló hacia el año 91 en la provincia de Zamora en Toro que era una forma muy básica, circular, tampoco se indagó mucho más. Pero sí hubo oportunidad de hacer pruebas, de investigar, de indagar, de estar allí en el último caso español importante. Tenemos a Susana Díaz del país y tenemos a Marga García de Vaquero que ha pasado años investigando el tema de Inglaterra y queremos saber aún más. Queremos que la gente que nos escucha sepa qué pasó en España hace un par de años en un lugar de Lérida, en el Sommellons. Quizá quien mejor investigó ese asunto es un colega, redactor, jefe de la revista Más Allá, él es Josep Guijarro y creo que ya nos escucha. Josep, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Tú estuviste allí en el Sommellons y quizá sería el último expediente circular, ¿no? Podríamos llamarlo así, ocurrido en nuestro país, Qué duda cabe. Además asombrosísimo porque cuando apareció la noticia en la prensa el 23 de febrero del año 2000, acudí, presto, vamos, el mismo día en la que aparecía el recorte, al día siguiente estábamos en ese campo el amigo común y también colaborador de tu programa, Javier Sierra, y un servidor para ver qué es lo que sucedía en ese campo de cebada de esta pequeñísima localidad de las Garrigas, pues bien, en la provincia de Leria. ¿Qué es lo que se veía, Josep? Eran dos círculos en vez de uno. Eran dos gigantescos círculos que estaban muy cerca por un lado de la vía del tren y de una carretera desde la que se podía ver perfectamente el pictograma porque estaba en un paso elevado de 35 metros de diámetro del primero y de 26 metros de diámetro del segundo. En su interior había un círculo más pequeño de 4 metros y medio aproximadamente en su centro haciendo una figura concéntrica y habían aparecido misteriosamente de un día para otro. Destacaban muchísimo del resto de la cosecha porque a pesar de que no estaba muy alto la cebada sí que una tenía una coloración verdísima y contrastaba con la figura del pictograma que era ni más ni menos que amarillo chillón. Entonces la voz que había corrido que había partido curiosamente además del puesto de los Mossos de Escuadra de la Policía Autonómica catalana es que aquello era consecuencia de una broma pero sin embargo fíjate bien las autoridades habían cogido sus muestras y se las habían llevado a su departamento de estudio forense en Barcelona. Entonces bueno nosotros cogimos muestras tomamos de fuera y de dentro de estos círculos los llevamos a analizar a tres laboratorios distintos y lo asombroso fue que no era ningún pesticida ni ninguna sustancia química sino que lo que podía haber afectado haciendo diversos ensayos a cebada de estas características era posiblemente una radiación por microondas lo cual nos recordaba poderosamente algunos casos de efecto de ovnis sobre plantaciones sobre el terreno que habían sucedido en Francia y en otros lugares y que figuraron informes gubernamentales como es el caso del prestigioso informe Josep y una cosa importante hoy en día nos comentabas antes que en ese mismo lugar del somellón sigue más o menos el asunto perfectamente visible ¿no? Es que pasó una cosa muy curiosa porque el responsable del campo el palés el campesino por activo y por pasivo siempre ha dicho que es una broma y que no quería que los periodistas fueran a guitas entonces cuando esto empezó a aparecer en los medios de comunicación él decidió zanjar el asunto arando el campo de nuevo arrancando la cebada y volviendo a plantar bueno pues la cebada nueva volvía a crecer con esa misma coloración con ese mismo efecto y este año hace vamos en verano que estuvimos allí por última vez todavía se recordaba la coloración de esos dos grandes círculos concéntricos lo que sea el campo energético no afectó exclusivamente a la cebada sino que afectó radicalmente al enclave al lugar en donde estaba la plantación Josep realmente impresionante el último caso español de círculos un abrazo muy fuerte compañero y seguiremos de cerca este estudio porque está claro que no solo ocurre estos hechos no solo ocurren en Inglaterra o en partes muy concretas del norte de Europa un abrazo fuerte Josep muy buenas noches Susana Díaz escuchábamos atentamente el último informe de círculos en España hay una cosa importante hablábamos de ese payés puede ser cualquier oyente que ahora mismo esté en el campo escuchándonos que desde luego no quiere molestias le ha parecido algo extrañísimo un dibujo saben que nadie lo ha efectuado que no son animales que no hay ningún pesticida encima oficialmente es decir hablando del tema ya en Europa ha habido interés gubernamental ha habido iniciativas económicas para investigar estos hechos ha habido una motivación por parte no sé si de militares policías por ejemplo en Inglaterra bueno a nivel oficial digamos que hoy por hoy no existe ninguna no hay ninguna respuesta ni ningún documento oficial que confirme que existe una investigación sobre el tema lo cierto es que tal y como contaba en el reportaje sí que ha habido intentos de hacer grabaciones sobre todo en Inglaterra de hacer grabaciones en la noche y durante los días sobre cómo se forman estos círculos informes exhaustivos de hecho con alguno de los científicos que logramos contactar para el reportaje hablabas incluso en un momento de Lawrence Rockefeller dando una millonada impresionante para investigar estos hechos bueno la cuantía que le ha donado para esta investigación no se sabe además es algo secreto porque el mismo advirtió que la cantidad quedaba en secreto pero sí pero no sería ninguna minucia seguro no creo pero sí está el mismo interesado en las investigaciones de todas maneras Marga en el terreno conoce y ha visto más in situ como a nivel oficial se tratan estas investigaciones Marga ¿se podría hacer que hay cierto oscurantismo cierto no querer que esto se cuente ¿qué opina por ejemplo en Inglaterra que es tu campo más fuerte de estudio tú has estado allí muchísimas veces indagando ¿hay una sensación de secretismo o podemos hablar de que eso es un poco conspiración o conspiranoico ¿tú qué has notado? hombre en principio sí si notas que ha habido un afán de secretismo al principio y ahora lo que pasa es que el fenómeno es tan contundente y hay tanta gente que quiere ir a verlo hay por las noches unas actividades de personas que es un hecho que impresiona tú vas a ir por la noche y hay un montón de gente en camionetas en coches a la expectativa con linternas tratando de ver si ven algo y bueno ya no solo la gente que va a a curiosear o a ver si ve algo sino movimientos del ejército de una base cercana de Marlborough de esa zona increíble la cantidad de aviones que pasan policías ejército de movimiento granjeros apostados con armas a ver si pillan a alguien haciéndolo y disparan o sea que te quiero decir que bueno es una historia muy curiosa un trajín impresionante en las noches un trajín en las noches bueno que no te lo puedes ni imaginar Marga una cosa importante dentro del círculo pongámonos en un casotipo yo sé que que habrás visto cientos de estas formaciones cada uno es además vemos el reportaje de Susana es espectacular es decir hay cosas que son auténticas obras de arte que haría falta dar la impresión años para hacer esto con esta claridad y con esta visión de que desde el cielo iban a verlo tan claramente pero si cogemos un círculo tipo una formación tipo ¿qué efectos hay ahí dentro? es decir ¿se ha podido medir de alguna forma qué ocurre ahí dentro? ¿cómo cambia la naturaleza ahí dentro? esto creo que va a interesar mucho a la audiencia si esto es un hecho además que es constante en todas las formaciones las que se llaman reales claro porque luego hay otras que no y además son muy evidentes entonces en las formaciones que digamos son las que son reales siempre hay los siguientes fenómenos uno es el aumento de la energía electromagnética un 300% 300% altísimo un nivel muchísimo más alto de energía electromagnética después también hay un incremento de la radioactividad de un 300% después hay un proceso molecular en todas las plantas que están dentro del círculo después de los análisis que se han hecho que toda la cristalización molecular de estas plantas no tiene nada que ver con el resto de la zona del campo donde está el círculo o sea algo digamos que muta el interior de las cosas biológicas si lo que se ha lo que se ha visto es que como si como si no lo que se ha visto es un como un orden mucho más elevado en las en la formación molecular de las plantas un orden mucho más perfecto que en las que no están dentro del círculo digamos ¿y en las personas Marga? bueno en las personas lo que si ocurre es que tú entras en un círculo y realmente notas un incremento de la energía o sea digamos si tú no entiendes nada de energía vas ahí a pues a curiosear a ver que es eso y realmente notas unos efectos muy muy curiosos como son por ejemplo entras dentro y notas una resistencia al andar una resistencia invisible que tú andas sientes algo mullido que te impide muchas veces desplazarte en ciertas direcciones si tú sueltas los brazos los dejas muertos se te levantan los brazos hacia arriba no debe ser agradable por lo tanto el primer encontronazo con eso no no pero no es de una forma violenta o agresiva no es que tú notas que hay algo ahí diferente eso es lo que notas claramente y entonces bueno también por ejemplo hay una cosa que a mí siempre me ha pasado y le ha pasado a mucha gente que es que tú tienes unos sueños al día siguiente completamente especiales geométricos como las mismas formas que aparecen en sí, sí, sí además un experimento ahora que haces esta pregunta que se ha hecho es en agua destilada colocan agua destilada dentro de un círculo y el orden molecular de ese agua automáticamente se agrupa en la misma forma que tiene ese círculo ¿y eso se ha podido comprobar? sí, sí, sí esto es un experimento científico hecho y realizado y comprobado incluso lo que hablabas de radiación son cosas medibles por ejemplo por el detector Jager que se ha llevado allí las pruebas son los datos que te he dado son científicos y reales de investigaciones que se llevan haciendo desde hace muchos años Susana ¿cuántos círculos se podría calcular? sé que es difícil porque imagino como nos contaba antes Marga que cada noche hoy en día ahora mismo esta noche puede haber ya un trajín tremendo y pueden ocurrir cosas singulares pero ¿cuántos podría haber digámoslo así censados círculos o formaciones o pictogramas? Bueno, de forma primero porque no sabe exactamente lo que es y no lo cuenta la base de datos fiable fiable y bueno la que hay ahora mismo es la que posee Colin Andrews que calcula bueno, que él tiene registrados 10.000 formaciones en todo el mundo en más de 70 países del mundo ¿70 países? más de 70 países sí estos 10.000 círculos engloban tanto a los que se consideran reales como a aquellos que no reúnen todas las características para considerarse reales digamos reales en el sentido que Marga antes ha explicado hubo una noticia que dio la vuelta al mundo con un impacto tremendo lo hablábamos antes de esos ancianos y recuerdo que el telediario de la primera cadena sacó la noticia por lo tanto todavía hoy hay gente que piensa a pies juntillas en que es ver así y tú sin embargo Marga nos hablabas de diferencias claves entre un círculo falso y un círculo verdadero brevemente o para que se lo entienda a todo el mundo cuáles serían las básicas bueno básica básicamente es lo siguiente tú por ejemplo fotos fotos imágenes de un círculo real y un círculo pues que no es real que no es verdadero entonces la geometría digamos que es tan sumamente diferente en los que son reales hay una precisión tan impresionante y tan certera que es como si por ejemplo para que nos hagamos una idea tú trazas una línea recta a pulso o con una regla entonces esa es la diferencia las figuras son de una precisión y de una magnitud y las verdaderas que no la tienen las otras y eso se ve a simple vista y el trenzado de las hojas o de los tallos ¿es el mismo o no? no, no, no eso es total o sea se ve que lo imita pero no es lo mismo de hecho bueno en Inglaterra a mí me han llegado a llamar allí y diciendo que eran ellos un grupo que se autodenominan artistas diciendo que te vamos a dar una noticia realmente sentimos conseguir tu sensibilidad pero esto lo hacemos nosotros que somos un grupo de artistas que lo que queremos es bueno pues hacer este tipo demostrar que esto es posible hacer y demás entonces bueno a mí tampoco me sorprendió mucho porque este fenómeno tiene esa controversia como todos los fenómenos extraños desde el primer momento y yo dije bueno muy bien podéis hacer vosotros algunos pero yo sé que otros no los hacéis vosotros porque es que se nota muy claramente porque además otra cosa que es muy curiosa es que en el campo o sea aparece la figura en el campo es como si fuera un molde de galleta que viene desde el cosmos desde el universo y plasma la figura y el resto del campo está impoluto o sea todas las espigas bien colocaditas no parece que ha pasado nadie para hacer este tipo de dibujos pues tendría que haber un ejército casi de gente en movimiento destrozar los campos la parte que rodea la figura etcétera etcétera y la pregunta es nunca ha sido pillada gente con las manos en la masa es decir haciendo el círculo porque lo lógico sería tantos círculos pues un montón de gente y ahí imagino que claro yo no sé si a alguien le pueden acusar o denunciar de que en un campo hombre si es de otro imagino que sí haga estos círculos pero se ha especulado y se ha dicho y poniéndonos tremendamente críticos incluso que alguna gente podría tener intereses económicos porque luego se cobraba por visitar esos círculos ¿qué hay de cierto Marga? bueno os digo una cosa pienso que realmente gustaría mucho que se hubiese pillado alguien con las manos en la masa porque se lleva mucho le caerían todos los círculos realizados hasta entonces claro porque se está deseando encontrar a alguien físico alguien contundente físico que él le esté haciendo entonces se lleva por eso hay tanto movimiento de aviones de ejército de personas apostadas tratando de buscar desesperadamente un autor de esto entonces yo lo único que os puedo decir es que nadie ha podido encontrar a ningún ser humano a nadie haciéndolo ahí de una forma realmente seria porque se han especulado pues eso que si los dos abuelitos haciéndolo que bueno tú una cosa es hablar de esto sin estar ahí sin ir ahí y otra cosa si tú vas ahí te das cuenta que esto es absurdo porque ningún abuelito puede hacer de la gente cosa que el misterio sin duda continúa eso también pensamos en Milenio 3 la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser din don din din don din último aviso para el pasajero Gervasio Pons llevamos 20 minutos esperándole en el avión pues ya le vale ¿no? din don din aguante aguante un poquito que me acabo de pedir un bacardi 5 hombre din don din oiga Gervasio que ya está bien ¿no? din don din voy 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 es que bacardi 5 hombre que está añejao en barrica de roble americano no voy a tirar la cosa din don din Gervasio nos vamos una lagrimita una lagrimita me queda ah se siente din don din me que trece bacardi 5 perrón añejo que no te esperabas la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser estamos profundizando en el misterio de los círculos que va mucho más allá de meras señales como nos ofrecían en la película y hablábamos incluso de lo que ocurre de las transformaciones increíbles a nivel biológico que pasan dentro de estos círculos que se están investigando científicamente e incluso podíamos hablar de otro campo distinto extraño Susana hablábamos de incluso sonidos misteriosos sonidos que se están investigando ahora mismo tú en el reportaje te documentaste también pero hay personas y ahora vamos a hablar con ellas que investigan los sonidos que parece que reflejan esas formas geométricas es un poco difícil de entender para la audiencia pero es así bueno yo creo que se entiende partiendo de de la idea de que todo emite sonido entonces inevitablemente estas formas la energía que transmiten estas formas o que la alteración energética que hay en ellas también tiene un sonido quizás no son sonidos a los cuales estamos acostumbrados pero si tienen un peculiar sonido tenemos un especialista Juan Ignacio Cuesta Millán además amigo de este equipo un auténtico científico autodidacta que se mete en todos los berenjenales posibles y más aún cuando la técnica está por medio Juan Ignacio buenas noches bienvenido a Belénia 3 muy buenas noches don Juan Ignacio pues la verdad es que hablar de sonidos de los círculos es referirse últimamente a ti porque has hecho muchas experimentaciones y sé que es muy difícil explicarle a la gente algo que quizás no se entienda muy bien en un principio ¿cómo es esto de que los círculos emiten sonido? vamos a ver expliquémoslo a la gente bueno la teoría procede de un americano que se llama Freddy Silva él me puso a mí sobre la pista citando a Pitágoras con una frase la música es geometría congelada geometría congelada efectivamente entonces empezando los experimentos suyos y los experimentos míos viendo los círculos y tratando de convertirlos en partituras de música nos llevaron a resultados como este que por cierto podemos escuchar a pesar de las dificultades escuchad esta sería la representación de uno de esos dibujos fractales que aparecen en los círculos de cedera vamos a ver Juan Ignacio si yo sabes que como periodista me pongo siempre en el aspecto de que todo sea lo más sencillo posible creo que es apasionante estos círculos de los que nos habla Marga García Vaquero y Susana Díaz que están pasando en todo el mundo que están pasando en 70 países que nadie sabe lo que son si trasladamos su forma geométrica a una partitura salen esos sonidos que tú que tú nos ponías serán sonidos un poco extraños y es un sonido coherente es decir eso es el sonido de estas figuras pasadas al papel de la partitura y se puede especular o se puede saber Juan Ignacio qué demonios con perdón significa ese sonido y por qué está ahí y por qué en ese punto y qué tiene que ver todo esto con un mensaje aparentemente que está ahí escondido realmente es una manifestación energética no es exactamente un mensaje sino simplemente una manifestación energética es como si la tierra respirara por los círculos de una forma geométrica que puede transformarse en sonidos y esos sonidos a partir de los trabajos de Benémin Malderbrot y de Gastón Julia es lo que se conoce como música fractal música fractal efectivamente que es la música que es capaz de recrear de alguna manera los sonidos de la naturaleza no solamente los sonidos sino también las formas formas y sonidos Juan Ignacio hablaremos de esto de verdad apasionadamente y en profundidad como se merece era un simple toque Juan Ignacio Cuesta Millán doctor en periodismo y hay que decir que una persona de espíritu renacentista que ahora mismo yo cuando le veo siempre está rodeado de ordenadores de órganos de computadoras intentando investigar como ahora mismo ¿verdad compañero? Juan Ignacio te invitamos a esta mesa muy prontito un abrazo muy fuerte compañero cuando tú quieras si quieras Marga los sonidos de los círculos claro bueno hemos hecho todo un poco hemos atracado prácticamente Juan Ignacio en su estudio de grabaciones y tú hablabas desde el principio que está claro que bueno que puede haber fraudes en algunos casos que la mayoría quizá no sean fraudes pero que hay algo todavía más fuerte que podía ser la filosofía de este tema es decir esto nos está alertando de algo nos está indicando algo bueno yo creo que nos está indicando muchísimo es digamos un mensaje para el ser humano yo esa es la conclusión que he llegado después de tantos años de investigación están íntimamente ligados con el ser humano y con la tierra y también con el universo el espacio entonces bueno digamos que el círculo por su forma geométrica bueno los círculos con su forma geométrica la constante matemática que siempre es la misma en todos ese es el vínculo de unión que yo he encontrado entre la geometría del universo del vacío famoso de que está estructurado el vacío el código genético del ser humano y también de la tierra o sea la tierra está en un momento de cambio muy grande a nivel a nivel ser ser como planeta y en el cual hay unos eso esto es un cambio dramático para muchos un cambio muy grande para todos porque realmente la tierra en este momento sus campos electromagnéticos están decreciendo a una velocidad muy muy rápida nos decías constantemente nos hablan verdad de calentamiento del planeta bueno un montón de cosas que igual son sueltas pero que generan un momento bastante complicado y bueno en España pues no se habla de esto pero en otros países como Estados Unidos Inglaterra si se habla de esto como un hecho científico se dice que nos estamos aproximando al punto cero de materia y que la tierra la vibración de la tierra está aumentando la rata vibratoria está aumentando hasta alcanzar los 13 megahercios antes vibraba en 8 megahercios y los campos electromagnéticos están decreciendo hasta que no haya campo electromagnético ninguno esto es lo que sería alcanzar el punto cero de materia que es en el cual un estado evacuada en el cual se mueve es la base de la creación es digamos la misma composición química que existe en el universo pero de todas las marcas es decir en la introducción anterior Carlos Barroso nos hablaba primero que se hablaba de extraterrestres ¿verdad? todo el mundo Susana Siente al principio quizás las formas circulares la gente pensaba en naves que bajaban igual dejaban eso y luego ha habido teorías yo recuerdo a un viejo amigo Colin Bloy que hablaba le he escuchado hablar en alguna ocasión de un mensaje bueno la teoría de Gaia de la tierra quizás también nos dirigimos a un público nada especializado entonces la teoría de un ente como el planeta como algo vivo que evidentemente es algo vivo claro pero que nos está alertando o diciendo auxilio esto podría ser algo por el estilo yo creo que vamos yo creo en esa teoría firmemente pienso que la tierra es un ser vivo porque creo que todo está vivo en el universo no hay nada que esté muerto inerte entonces nosotros estamos en la tierra es nuestra casa es nuestra madre formamos parte de ella evidentemente y estamos vinculados estrechamente vinculados a ella nuestras civilizaciones existen porque estamos en la tierra porque estamos en esta materia en esta vibración de materia que es la tierra entonces creo que es eso y por supuesto también es como una comunicación entre la tierra el ser humano y también el espacio porque en las civilizaciones muy antiguas de la que hemos perdido memoria el conocimiento que había en ellas era de una tecnología muy superior en el cual había una unión entre lo científico y lo espiritual que se ha perdido por completo tenemos una amnesia absoluta a nuestro pasado más remoto y todos los monumentos que nos llaman tanto la atención como pirámides etcétera es un recuerdo de todo esto que existió entonces pues en esa época había una tecnología que utilizaba la unión permanente del cosmos con la tierra o sea ese vínculo de unión se hacía a través de digamos de un conocimiento electromagnético en el cual la energía del sol y de la luna eran transportadas por una serie de ríos digamos de ríos energéticos construidos por el hombre pero sin embargo Marga lo que la gente quizá no puede entender tú estás remitiéndote ya al pasado a la humanidad que desde luego hablaremos de ello en profundidad en muchos programas porque está lleno de enigmas y misterios que todavía no controlamos muy bien cada parte del planeta tiene un punto en el que caramba esto no casa esto no encaja pero sin embargo podía haber círculos en aquella época también es decir o esto es un fenómeno que surge ahora en los años 80 90 o final de los 70 alertándonos de algo porque la teoría esa también es un poco como caramba un poco de miedo parece que la tierra está diciendo oye que ya estamos al final no no pero yo lo que quiero transmitir aquí es que realmente no hay que tener ningún tipo de miedo ni catastrofismo a lo que está pasando porque lo que está pasando es un cambio un cambio una mutación que ha ocurrido en la tierra y en el universo porque siempre está ocurriendo cíclicamente ocurrió en los mayas antes de los mayas o sea digamos que la vida tiene ciclos de cambio y nosotros estamos inmersos en uno de ellos porque estamos viviendo estamos en la vida y los círculos serían como un indicativo de que estamos a punto de ese cambio ese punto de inflexión los círculos nos están nos están pues avisando informando de muchas cosas de las que están ocurriendo están aliviendo mucha tensión también en el campo electromagnético de la tierra porque todos los círculos aparecen cerca de unas líneas telúricas muy concretas no aparecen en cualquier lado no aparecen por casualidad aquí y allá sino que son elegidos cuidadosamente en sus lugares es decir que no es porque sí que aparezcan un prado si apareció en lélido o apareció en toro podría ser por algo habría que preguntárselo Susana hablaba de 70 países del mundo con círculos saliendo constantemente tú cuando has hecho este reportaje la teoría del fraude todavía cobraba peso es decir la gente que tú no solo Marga y los demás especialistas que has consultado sino tú recabando información porque hay una pregunta importante hay gente que dice a ver qué opinas de esto Susana que algunas de estas formaciones muy espectaculares y eso también Marga tendría mucho que decir luego realmente yo os lo digo porque esto yo lo he escuchado y me pongo aquí como abogado del diablo que realmente no están es decir que programas informáticos muy importantes vía photoshop o lo que fuera han generado y como internet está siendo uno de los grandes transportadores del mundo de los círculos hay gente que piensa que efectivamente estas imágenes impresionantes están en la pantalla del ordenador pero no en la realidad bueno me imagino que hay teorías de todo tipo y que cada vez que estos fenómenos se dan a conocer continuarán surgiendo nuevas teorías sobre bueno pues sobre cómo se hacen pero es cierto que internet está siendo un lugar importante sí 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 tremendamente importante tremendamente importante yo puedo decir que hay fotógrafos que han cogido aviones para tomar estas fotografías personas que han estado dentro de los círculos con ello no digo que todos ellos sean verdaderos sino simplemente se han demostrado como hablábamos que un porcentaje sí que hay que hay de marco una cosa estas fotografías impresionantes del reportaje del país semanal de Susana Díaz que bueno que han dejado a todo el mundo un poco escalofriado la gente yo lo he comprobado porque decían caramba pero esto es posible es cierto podemos decir que muchos de estos de los más raros este conforme de Florida tú los has visto algunos de los más raros y están ahí sí sí lo puedo garantizar vamos fehacientemente yo he estado ahí desde hace años viéndolos y entrando en ellos y os aseguro que es un hecho absolutamente real estás preparando además un libro documentándote para hacer un estudio para que la gente vea que no es solo vía internet sino que tú estabas allí sí sí un hecho además con pruebas científicas aparte de mi experiencia personal yo os aseguro que es un hecho real y de hecho yo solo digo que el que quiera que vaya a verlo porque si tú oyes hablar del tema y tal pues es normal que no lo entiendas o que te pueda parecer que es un montaje o lo que sea sí siempre lo lejano nos parece como bueno pero yo os digo que el que quiera ir que lo vaya a ver porque es que además merece la pena la sensación de probar el entrar en un círculo y darte cuenta por tus propios medios de que eso es cierto yo os puedo dar mi experiencia y fehacientemente digo que es un hecho que ocurre cada año con más incremento con más complejidad y que el mensaje cada vez es mayor sobre el cambio en el que estamos viviendo en este momento en el planeta como seres humanos el propio planeta y que dice somos parte de un todo no existimos aislados porque yo creo que la civilización el problema que tiene ahora es que nos creemos que somos seres aislados que podemos destruir todo porque no importa lo que hagamos en beneficio nuestro y eso es el error no es ese y el mensaje nos dicen estamos todos unidos con el universo estamos todos unidos a la vida ese es el mensaje más grande podría decirse Marga que hay una conciencia cósmica en esos dibujos Alfredo Moreno nuestro técnico siempre fielmente llevando estos mandos de la nave del misterio me asiente porque estoy seguro que él se vendría con nosotros a hacer un programa desde un círculo me dice que sí Alfredo claro que sí menuda experiencia verdad emitir para todo el mundo desde una campiña no digamos que no porque en este programa podemos hacerlo Susana dice que se apunta por supuesto y Carmen Porter que la tenemos aquí nuestra redactora aparte perdona que te interrumpa es que es divertido porque el trasiego que hay ahí montado todas las noches es una cosa bueno es en verano porque esto solamente ocurre cuando están las cosechas altas es importante decirlo entonces solamente ocurre en verano digamos que desde junio bueno ya últimamente como aparecen cada vez más desde mayo ya en cosechas de colza aparecen pero solamente ocurre o puede ir uno a verlo en épocas de verano en épocas donde está la cosecha alta pues vamos a ver de verdad Marga si organizamos un viaje porque sería una yo creo que al menos para España una experiencia única radio en vivo desde allí Carmen Porter por la revista Enigmas redactora de ese medio y de este medio que es Milenio 3 habló de un reportaje que también tuvo mucha repercusión porque parece ser Carmen no sé si estoy bien lo cierto que en países del norte de Europa y no solo en el campo sino incluso en la nieve y en otros lugares estaban empezando a aparecer círculos ¿esto es cierto? sí y que yo el reportaje lo hice aproximadamente hace tres años y cuando me estaba documentando sobre él me llevé una grata impresión al comprobar que no solo eran los círculos de trigo o de cebada donde se daban este tipo de formaciones sino que también en sitios como tú bien has dicho como la nieve o incluso en un lagro o en un lago helado en el hielo por encima del lago había tres formaciones circulares una de ellas mucho más grande como los primeros círculos que surgieron en Inglaterra que eran unas formaciones muy sencillas un círculo y otros dos más pequeños debajo también tengo que decirte que no he vuelto a tener ninguna noticia con respecto a los círculos que se haya producido pues en estos medios tanto en la nieve como en el hielo pero en esa época final del 99 al menos había informaciones a este respecto me gustaría añadir una cosa que ha comentado Carmen y según lo que yo he podido investigar hay una enorme dificultad para identificar dónde están los círculos porque si no son en las zonas que ya están como en el sur de Inglaterra o en lugares donde hay poblaciones pues evidentemente no hay mucha gente que pase por zonas del norte de Europa remotas entonces ese es uno de los grandes problemas para identificar dónde se encuentran los círculos es como siempre es un apunte importantísimo a mí hace poco hablando verdad además hay que saludar a la gente de Valladolid que ha llenado con 700 personas prácticamente el aforo de Caja Rural de Valladolid cuando fuimos allí a presentar los últimos libros y hablar un poco del programa y nos preguntaban de fenómenos extraños de ovnis ¿por qué hay más en una zona que en otra ayuda? quizá también es porque hay menos gente en algunos sitios para contar estos hechos porque quizás ocurre en el norte de Ucrania y ahí no hay ningún investigador no hay ninguna Marga García Vaquero para traerles la información de verdad que se nos queda cortísimo que esto es un breve apunte que haremos más programas yo creo que la gente hoy los cientos de miles de personas que están al otro lado en la cadena ser viajando en sus casas a punto de conciliar el sueño pero aguantándose escuchándonos a nosotros se han quedado atrapados con el misterio de los círculos yo se lo puedo daros Susana Marga las gracias a ambas además es bonito estoy rodeado de tres mujeres además luego dicen que las mujeres pues en el mundo de la investigación se quedan un poquillo totalmente falso Milenio 3 puede decir que no tres magníficas mujeres investigadoras no te puedes quejar esta noche por supuesto que no y además con el espíritu reporteril indagador y el espíritu de las personas inquietas que es el que nos gusta en Milenio 3 esta es vuestra casa estéis invitadas y desde luego Marga prometido igual Susana irnos a hacer un programa a los círculos de Inglaterra ha sido un placer estupendo muchas gracias el misterio de los círculos en Milenio 3 esta noche y la verdad es que cada semana y la audiencia se está acostumbrando ya pasan muchas más cosas en todo el mundo Carlos Barroso y Carmen Porter como siempre han estado atentos a la información y prestad presten mucha atención a lo que ha pasado en el desierto del Perú un lugar que conozco bien un lugar misterioso han ocurrido cosas dignas de ser contadas os dejo con el informativo una serie de figuras gigantescas realizadas por los antiguos Nazca en el desierto peruano de Palpa se trata de dibujos de seres humanos de enormes animales de un gran cuchillo o incluso de un reloj solar cinco años de trabajo ha costado la investigación que ha sacado a la luz más de mil nuevos geoglifos líneas grabadas en el desierto y que también han sido atribuidas a la acción de extraterrestres por la complejidad de los trazados y por sus dimensiones los descubrimientos han sido posibles gracias a enormes fotografías aéreas enseguida se lo contamos con más detalle antes repasamos otras noticias en titulares con carmen porter un meteorito de gran tamaño impacta en la taiga siberiana nuevos datos revelan que tutankamón fue asesinado una curación inexplicable acerca a la madre teresa de calcuta a los altares un grupo de investigadores ha localizado a unos 460 kilómetros al sur de lima en perú más de 650 sitios arqueológicos con grandes dibujos grabados en la piedra inéditos hasta el momento realizados por los antiguos Nazca una civilización preincaica que existió desde el 200 a.C. hasta el 650 de nuestra era nos lo cuenta el colaborador de milenio 3 Javier Sierra que ha estado recientemente en ese lugar el desierto de Palpa se está hablando de casi mil nuevas figuras descubiertas a unos 40 kilómetros de las famosas líneas de Nazca y es desconcertante porque es una zona que a diario se sobrevuela decenas de veces por los pilotos de la compañía Aerocóndor que hacen el servicio para los turistas hace algunos años yo tuve la ocasión de sobrevolar toda esa zona intensamente con Ricardo Herrán que es el jefe de los pilotos y él reconocía que ahí había desde luego miles de figuras muchas de ellas sin catalogar y por lo tanto la noticia que se ha dado como un descubrimiento sensacional no lo sería tanto habría que matizarla se sabe desde hace años que hay miles de figuras lo que ocurre que probablemente a partir de ahora comienza un proceso científico de catalogación los habitantes de la región rusa de Irkush al sur de Siberia todavía no se han recuperado del sobresalto que les ha provocado recientemente contemplar la caída a escasos metros de donde se encontraban de un meteorito de grandes dimensiones un objeto luminoso que ya está siendo analizado Carmen decenas de testigos aseguraron que se trataba de un enorme objeto luminoso que dejó una estela antes de chocar contra el bosque siberiano al producirse el impacto se pudo sentir un fuerte temblor similar al de un terremoto y un estruendoso ruido según asegurado el instituto de física solar y terrestre del departamento siberiano oriental de la academia rusa de ciencias el objeto caído del cielo parece ser un meteorito de notable tamaño la televisión británica está preparando un reportaje que emitirá el próximo día 9 sobre el misterio que sigue envolviendo la muerte del faraón egipcio Tutankamón al parecer y según las últimas investigaciones el joven que reinó en la decima octava dinastía fue asesinado por su primer ministro ahí Greg Cooper es agente del FBI y Mike King especialista en inteligencia de la UTAD Estados Unidos que no había resuelto el misterio de la muerte del faraón los especialistas descartaron que la muerte ocurriera por causas naturales y aseguraron que el faraón sufrió un fuerte golpe en la cabeza tras analizar las radiografías del cráneo tomadas en 1968 y reconstruir el rostro del faraón admitieron que sufría un trastorno del desarrollo que causa impotencia funcional en la columna cervical además de trastornos auditivos y malformaciones dentarias y repasamos ya otras noticias de forma breve nueva especulación sobre la posible existencia de vida extraterrestre esta vez en una luna de Júpiter tras el análisis de la información recabada por la sonda espacial Galileo en los últimos años se ha podido observar una serie de fisuras y ventilaciones en la capa de hielo que tapa un océano ubicado en la luna de Europa estas aberturas permitirían el ingreso de gases, calor y materia orgánica a la capa de agua mejorando así la posibilidad de que se generen organismos según los expertos la posibilidad de vida en la luna de Júpiter es muy alta por ello la NASA estudia la posibilidad de enviar una sonda robot que pueda perforar la capa de hielo extraterrestre la subida a los altares de la madre Teresa de Calcuta podría estar cerca Mónica Berra es la campesina del norte de Bengala Nueva Delhi gracias a la cual la madre Teresa de Calcuta podría ser santificada esta mujer tenía un tumor en el estómago que según los médicos tenía el tamaño de un feto de siete meses no podían operarla debido a su anemia por lo que como último recurso decidió acudir a una casa para moribundos fundada por Teresa de Calcuta el 5 de septiembre en el primer aniversario de la muerte de la religiosa la chica aseguró que al entrar en la capilla vi una fotografía de la madre Teresa y sentí como si una luz saliera de la imagen hacia mí me quedé paralizada a la una de la madrugada el tumor había desaparecido por el momento los doctores no han encontrado explicación alguna a la curación de Mónica una voz para la historia de los fenómenos extraños una noche la del 7 de julio de 1947 su padre trajo un insólito regalo un presente completamente desconocido una serie de hierros de material que se expandía casi como el agua y que tenía extraños símbolos en su superficie empezaba así una historia mítica que se ha convertido en leyenda el caso Roswell aquel militar el padre de la persona que hemos escuchado Jesse Marshall era oficial de inteligencia del escuadrón 509 de bombarderos de Roswell escuadrón 509 célebre por su bombardero Enola Gay que lanzó bombas atómicas sobre Hiroshima era la base aérea más importante del mundo y algo había pasado un ranchero William McBrassel muy cerquita de un lugar entre Roswell y Corona había sentido algo al ir a inspeccionar el terreno una serie de extraños restos como la explosión de algo metálico había dejado aquel lugar preñado de enigmas llegó hasta el sheriff del lugar Gary Wilcox con aquellas piezas en su carromato nadie podía dar una explicación hablamos ahora con Jesse Marshall el padre esta persona una de las claves de toda esta historia o bien de inteligencia del escuadrón lo repetimos 509 de bombarderos en 1978 sus últimas declaraciones públicas a la W WL de Estados Unidos decía lo siguiente más o menos después de un largo silencio oficial veremos como se gestó esta extraña cárcel en torno al tema Roswell decía que bueno recordaba entre luces y sombras algo muy raro que no le permitieron contar fue el primer militar que tuvo quizá entre las manos hoy vamos a intentar descubrirlo un material de procedencia extraterrestre escuchamos a Jesse Marshall me sorprendió lo que vi tantos restos esparcidos sobre una extensa zona me debo un tiempo darme cuenta de que en todo esto había algo raro cuanto más veía los fragmentos más evidente se me hacía que me hallaba ante algo desconocido traté de quemar los restos pero no ardían intenté romperlos pero no lo conseguí si se trataba de un asunto militar no habría ningún motivo para ocultarlo tanto tiempo y si era una nave espacial sería otro motivo para mantenerlo oculto hasta que nosotros hubiéramos averiguado algo más creo que en este asunto no se ha dicho toda la verdad 55 años después nuevos documentos informaciones hablan del asunto de Roswell algo cayó en el desierto de Nuevo México un nuevo mito quizá para lo que es las leyendas del mundo moderno del siglo XX o una realidad de la que no se nos ha contado como decía este hombre toda la verdad lo cierto es que Walter Hout coronel de la base obliga a realizar un histórico parte de prensa y de radio hemos recuperado gracias a la labor de Carmen Porter el extracto de ese 8 de julio del 47 histórico en el que todas las radios norteamericanas con su sonido peculiar hablaban de un platillo volante estrellado y recuperado por la USAF escuchamos titulares del 8 de julio algo se ha encontrado en el desierto de Roswell el ejército lo tiene en su poder creemos que es un platillo volante este es el tema de esta noche y de la madrugada un asunto especial que nos habéis pedido constantemente a través de nuestro correo electrónico comenzamos el viaje un equipo como siempre el mejor Katia Rocha Carmen Porter Carlos Barroso este que os habla Iker Jiménez y nuestro dúo técnico de lujo como siempre Javier Rodríguez Antonio Bravo la otra realidad Milenio 3 en la cadena ser y aquí en el estudio 1 ya en penumbra como siempre intentando bueno entre papeles navegando entre papeles tenemos al único autor español al único investigador periodista que estuvo en Roswell investigando esta historia tan alucinante de la que nos siguen llegando noticias confusas extrañas vamos a escuchar a mucha gente vamos a intentarlo por lo menos militares testigos extorsionados personas que vieron niños auténticos niños embuzados en trajes de piloto Javier Sierra buenas noches bienvenido buenas noches Iker tú estuviste en Roswell ¿verdad? en ese lugar mítico yo estuve en Roswell estaba en Roswell en varias ocasiones la primera fue en 1991 Roswell casi no estaba en el mapa nadie se acordaba de este incidente en España se había publicado un libro de Charles Berlick y William Moore que hablaba de este asunto muy vagamente que fue lo que a mí me movió a ir hasta allá y me encontré con un pueblo abandonado prácticamente había poco más de 25 mil habitantes en aquella época y en una de las esquinas del pueblo en una de las avenidas vivía el teniente Walter Hout ya retirado un hombre mayor con su mujer y con su perro en una cabaña de madera y allí recuerdo en el porche como estuve comentando este asunto y él que hoy es una celebridad pero en el 91 nadie se acordaba de él él estuvo desgranando paso por paso lo que sucedió aquel verano de 1947 y llegó a una conclusión que a mí me dejó perplejo y es que pese a los años transcurridos él dijo que estaba seguro de que la primera noticia que dio de que la base de Roswell había capturado los restos por primera vez de un disco volante era auténtica y que lo que le habían obligado a decir 24 horas después que lo que se había recuperado allí era un globo sonda era una noticia falsa porque quizá lo más importante Javier hizo un libro fenomenal que podéis encontrar en todas las librerías Roswell secreto de estado editorial de edad ahora en ediciones o en la colección el límite Roswell secreto de estado un trabajo encomiable una auténtica aventura porque lo más interesante es que hemos escuchado ese boletín lo habéis podido escuchar todos pues esto ocurría el 8 de julio del 47 una fecha histórica todos los países del mundo europeos asiáticos intentaron conectar con las emisoras de Roswell saber que ocurría sin embargo todo cambió cuando esos restos muchos hablan también de que entre ellos había niños cuerpos pequeños extraños astronautas cuando esos restos como digo llegan a la base de Fort Worth en Texas la base más próxima y la principal de la octava región aérea la zona militar más importante del mundo en aquella época después de la segunda guerra mundial a partir de ahí hay un giro la información cambia al día siguiente los propios militares que habían firmado que eso se había recuperado en Roswell desmienten a los suyos desmienten a esas personas profesionales que dieron con sus ojos algo completamente insólito y hablan de un supuesto globo sonda pero claro Jess y Marcel sus hijos y otras muchas personas estuvieron y vamos a escucharlos en las obras de recogida de aquel aparato accidentado nunca habían visto nada parecido la otra realidad milenio 3 en la cadena ser si quieres viajar a lo desconocido no dejes de leer el archivo del misterio de Iker Jiménez los libros del tercer milenio colección el archivo del misterio de Iker Jiménez publicado por Editorial Edad próximos títulos ya a la venta la sábana santa de Carmen Porter casas encantadas de Francisco Contreras el secreto de la gran pirámide de Manuel Delgado y vampiros de Miguel Gómez Aracil un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad milenio 3 con Iker Jiménez y todo su equipo en láser la cadena se se transforma pasamos del espectáculo del fútbol al recogimiento al misterio a lo insólito Roswell nos habéis escrito decenas de mails concretamente preguntando por esta historia que pasó nos habláis incluso de una autopsia pero eso va a ser motivo una especie de filmación claro que lo conocemos y vamos a tener a todos los especialistas pero eso va a ser de 3 a 4 y sabéis que este es un programa abierto a todos vosotros milenio 3 con número milenio 3 arroba cadenaser.com milenio 3 arroba cadenaser.com porque ese va a ser el lugar el lazo de unión la conexión viva y profunda para que nos remitéis de todo como en este caso la historia de Roswell y os hacemos caso un nuevo menú de 3 a 4 ¿verdad Carmen? Buenas noches Iker pues si esta madrugada hablaremos de todo lo ocurrido en torno a la célebre película de las autopsias de Roswell que conmocionaron al mundo en 1995 ¿se trató de un fraude o fue una rotunda realidad? no os lo perdáis porque además contaremos con sorprendentes documentos y conectaremos con Washington donde se encuentra el corresponsal de la cadena ser Javier del Pino para contarnos cómo está el tema en la actualidad y como siempre Iker nuestras secciones las conspiraciones la historia perdida las leyendas urbanas de Katia Rocha en informativo biblioteca de Milenio 3 y mucho más un sinfín de cosas un menú distinto de 3 a 4 nuestra segunda cita Roswell año 47 algo cae del cielo los norteamericanos el más alto estamento militar dice que sí platillo volante portadas de periódicos y luego de repente no un no rotundo que dure ya 55 años hubo gente Javier que dio más cosas no hablamos de restos y restos como decíamos al principio Jesse y Marcel una especie de mandos extraños un material muy liviano con algunas cosas parecidas a jeroglíficos había más cosas había alguien entre esos restos sí bueno aquí habría que situar bien la escena de los hechos todo arranca en torno al 4 de julio de 1947 cuando William McBrasel este granjero al que tú hacías alusión descubre que sus campos a los que él saca el ganado para pastar están cubiertos en una superficie aproximada de un kilómetro cuadrado de planchas metálicas pequeñas barras una especie como de patatas negras por decir de alguna manera como si fuera material plástico quemado todo eso a él le sobrecoge le altera viaja a Roswell y da parte al sheriff y después a las autoridades militares que van a recoger este material pero es solamente uno de los escenarios de los hechos esto está a 70 kilómetros de Roswell en un sitio llamado el Rancho Foster pero sin embargo en otros lugares alejados de Roswell en un lugar conocido como los Llanos de San Agustín parece que ahí no se encuentran fragmentos de algo que ha caído del cielo sino que se encuentra un gran disco o aparato que está empotrado en el suelo se habla incluso de que un grupo de arqueólogos y varios testigos ocasionales que pasaban por una carretera cercana ven este lugar o este escenario del siniestro aéreo ven los cadáveres de sus ocupantes algunos de ellos han sido proyectados fuera del vehículo y también ven como un destacamento militar llega a esa zona de los Llanos de San Agustín y ordena la evacuación del área despejar toda la zona y por lo tanto también persigue después en las siguientes semanas a los testigos civiles que habían llegado hasta allá y les obliga a firmar o a aceptar un pacto de silencio que bueno ha durado más de 40 años y podríamos hacer Javier un retrato robot por incluso los testimonios que tú recopilaste ahí en Roswell para hacer tu trabajo ¿vieron todos lo mismo? hay muchas diferencias parece ser que más o menos tenemos el croquis de lo que serían esas figuras que claro enseguida se asociaron a tripulantes de esa aeronave que se estrelló contra el suelo si yo quisiera que además los oyentes fijaran bien este retrato robot en su imaginación se trataba de criaturas de pequeño tamaño de aproximadamente un metro veinte metro veinticinco de piel grisácea complexión corporal muy frágil muy débil muy delgados con gran cabeza y unas manos con los dedos especialmente el índice muy alargado incluso algunos hablan de que existía una especie de telita como la que pueden tener los anfibios entre algunos de esos dedos y digo que quiero que los oyentes fijen muy bien esta imagen porque todos los testigos que hablaron antes de mil novecientos noventa y cinco de lo que ocurrió en Roswell describen así a esos tripulantes a partir del noventa y cinco surge esa película de la que hablaremos en la madrugada en la que el extraterrestre al que se le practica la autopsia no tiene nada que ver en su aspecto con esta primera descripción o descripción primitiva de los humanoides de todos los testimonios no obstante a mí el que más me sobrecoge y que incluso fue reinvestigado reencuestado por la fuerza aérea de los Estados Unidos en los años noventa del siglo veinte fue Glenn Dennis Glenn Dennis era un joven oficial de la única funeraria que había en Roswell la funeraria Valar él aquel ocho de julio del cuarenta y siete recuerda como el teléfono de su oficina suena es alguien un oficial de la base aérea de Roswell que le pregunta si en la funeraria tiene féretros para niños porque ha habido un accidente y tienen que necesitan unos cuantos féretros de niños a Glenn Dennis le sorprende mucho esa petición porque la base militar de Roswell en el año cuarenta y siete era una base que tenía armamento atómico no vivían familias dentro solamente soldados y oficiales varones adultos y que se hablara de la necesidad de féretros herméticos para niños le llamó mucho la atención después un incidente que ocurrió unas pocas horas más tarde en el que una enfermera de Roswell se cruza con él en la base porque hubo un accidente de coche y él tuvo que ir inmediatamente al interior de la base después se cruza con esa enfermera en los pasillos de la base la enfermera está muy alterada le dice que quiere verle que quiere contarle algo y le cuenta esta enfermera lo que ha visto y le habla de estos mismos cuerpos de pequeño tamaño de dedos alargados y de grandes ojos oscuros y para ellos pedían esos ataúdes probablemente y es que algunas personas incluso hoy después de tantos años de investigación de silencio Javier nos contará además los últimos datos que el gobierno norteamericano ha desclasificado en torno a esta historia de Roswell porque sigue la polémica pero hay personas expertos por ejemplo en la historia de la aeronáutica como Francisco Máñez que incluso bueno pensaron que la teoría o la realidad era otra bien distinta nada que ver con extraterrestres sino con pruebas puramente terrestres pero no por eso menos tenebrosas habla de una zona la de los álamos realmente con un macabro prestigio hay que decirlo en operaciones con cobayas humanos con personas incluso parece ser o él defiende siempre son sus palabras que hubo niños con diversas deficiencias utilizados como pilotos como casi pilotos suicidas en los primeros prototipos aéreos hablamos de la zona militar más compleja más vigilada más importante del planeta tierra en aquel año 47 Francisco Máñez que realizó un trabajo titulado historias aeronáuticas que nos hicieron creer en ovnis una historia bastante escéptica para con los que crean en la hipótesis de los extraterrestres hablaba de bueno niños pilotando esa nave y por eso tantos testigos describían algo pues bueno que realmente parecían infantes con trajes muy complejos y eso sí con grandes cráneos escuchamos ahora a Francisco Máñez estaban describiendo en realidad cadáveres de niños y para decirlo me basé en las descripciones de los propios testigos casi todos ellos eran gente que nunca habían visto un cadáver es lo primero y lo vieron en un accidente y empezaron todos a describirlo y a compararlo con niños todos tenían la estatura de niños la piel como niños la mano como niños los ufólogos tradujeron estas características a un extraterrestre bajito de un metro una cosa así empecé a rascar a mirar a mirar concretamente lo que estaban diciendo estos testigos y me di cuenta de que lo más probable es que estuvieran describiendo algo si no eran niños algo muy similar a niños algo un experimento muy extraño tal vez precisamente allí a los álamos se estaban llevando niños con deficiencias físicas y psíquicas para ser sometidos a experimentación ahora ya muy conocido por los investigadores y los historiadores que en esos años más concretamente empezó en el año 47 eran transportados a los álamos en avión niños para ser inyectados con materiales radioactivos y luego comprobar cómo se desarrollaba o qué tipo de enfermedades desarrollaba la radioactividad estamos hablando de unos años que todo esto era completamente nuevo la radioactividad no era ni conocida prácticamente bueno un tema tremendo de ser cierto Javier pues sí de hecho déjame contarte una historia que tiene lugar en torno al año 94 1994 y 1995 que creo que puede aclarar bastante bien esta cuestión en el año 94 el caso Roswell llega nada menos que al Congreso de los Estados Unidos un senador por Nuevo México Stephen Sheep empieza a preguntar en todas las instituciones por qué pasó en aquel verano del 47 en el estado del que él es el representante oficial y al ver que no tenía respuesta que todo era muy secreto muy cerrado y que nadie le ofrecía ninguna documentación lleva este asunto fíjate que argucia al Tribunal de Cuentas de los Estados Unidos que es lo que allí llaman la General Accounting Office la Oficina General de Cuentas para que esta oficina investigue o haga una auditoría a todas las instancias del gobierno incluyendo los servicios de inteligencia sobre en qué se gastó el dinero de los contribuyentes en aquellas fechas del 47 en torno al caso Roswell pues pasó una cosa muy curiosa se entró prácticamente todos los departamentos defensa, aviación, etc y después de rastrear los archivos aparecieron dos cosas importantes primero que no hubo ningún accidente de ningún tipo de avión o aeronave experimental o de ninguna clase de cohete ni nada por el estilo en las fechas del incidente de Roswell esto se pudo descartar por completo ningún aparato de los Estados Unidos o fabricado en los Estados Unidos había caído ningún aparato de ninguna compañía de aviación digamos contratada por las fuerzas aéreas como por ejemplo la Northrop que fabricaba prototipos extraños en aquella época había caído nada de esto existía y segundo muy importante que las comunicaciones internas de la base de Roswell en las fechas del incidente del platillo volante habían sido quemadas por personal no autorizado unos años antes curiosísimo algo bastante peculiar hay un detalle además extra en el año 95 Bill Clinton presidente de los Estados Unidos en aquella época ordena la desclasificación de una tonelada de papeles y documentos secretos de la guerra fría y del periodo posterior a la segunda guerra mundial y entre esos papeles aparecen muchos relativos a lo que se hacía en los años finales de los 40 principios de los 50 en Nuevo México mucha documentación en ningún momento se habla de niños irradiados ni por supuesto de aviones a los que montaban niños para que los tripularan era un absurdo evidente pero sí que se reconoce y esto yo creo que es importante que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos había irradiado voluntariamente con pruebas nucleares a soldados en sus trincheras en toda la zona de Los Álamos el Trinity Site etcétera en Nuevo México reconociendo por primera vez en la historia que se había experimentado con soldados del ejército de los Estados Unidos el propio ejército de los Estados Unidos y a los que debían no solamente una disculpa del presidente sino también indemnizaciones y vamos a contactar directamente con Roswell un lugar que ha visto variar su fisionomía es curioso en torno a este misterio la vida ya no puede ser igual y nuestra compañera Katia Rocha ha tenido bueno la oportunidad de hablar con Julie Sister que es la encargada del museo de Roswell una historia con una historia personal curiosa que es que surge en Canadá ella es canadiense y sin embargo le fascina como quizá muchos de nosotros nos está fascinando esta historia y se va directamente a Roswell y funda digamos esta especie de museo para mostrar al mundo bueno según ella su verdad y Katia le ha preguntado cosas tan interesantes como estas sí personalmente sí en el museo creemos que sí eso es algo que nosotros afirmamos no podemos asegurar 100% que fueron ovnis pero todo el mundo sabe que algo extraño sucedió en Roswell en 1947 todos aquí tenemos hegemonios de conocidos que fueron testigos gente que estaba allí que lo vio que no saben lo que fue y no solo militares sino civiles desde luego algo sucedió que no era de este mundo y que fue ocultado desde 1947 una de las teorías que tenemos es que piense que en el año 1947 salíamos de una guerra mundial y la atmósfera general era tensa los ciudadanos estaban al límite además sucedió 10 años después de que Orson Welles hiciera la guerra de los mundos en su espectáculo radiofónico que creó tanto pánico había muchos miedos y el gobierno pudo pensar que la población no iba a ser capaz de asimilar la idea de que sí había pruebas que demostraban la existencia de vida fuera de aquí en alguna parte pero ¿cómo iban a aceptarlo los ciudadanos? por eso el gobierno lo ocultó y luego después de un tiempo ya no pudieron reconocer que habían mentido la verdad es que hay personas incluso los testigos personas como escuchábamos antes a Jesse y Marcel la hija por ejemplo de Roe el jefe del cuerpo de bomberos que fueron a rescatar a estos restos la verdad es que lo pasó bastante mal es un ejemplo muy breve de cómo algunas personas todavía hoy siguen sintiendo la amenaza de ese silencio la amenaza de no hablar escuchamos brevemente a Frankie Roe en Roswell llegó un hombre que parecía un funcionario le dijo a mi madre que se sentara y empezó a hablar conmigo me dijo parece ser que dices que has visto algo yo contesté bueno he visto un trozo de material extraño pero él me corrigió no no has visto nada yo no entendía por dónde iba así que insistí sí sí que lo he visto cuanto más repetía yo que sí lo había visto más insistía él en que no había visto nada al final me dijo no entiendes que no puedes contar lo que ha pasado no te das cuenta de la gravedad del asunto no podrás decir nada al respecto en toda tu vida Frankie Roe uno de los ejemplos de los niños de Roswell los que vivieron los que vivieron aquella escena y que siguen teniendo miedo Javier aquí está el quiz de la cuestión la importancia del caso Roswell no radica en el hecho en sí que desde luego si es como nos cuentan es muy importante sino que a raíz del incidente se desarrolla toda la política de secretismo oficial en torno al tema OVNI no solo en los Estados Unidos sino en todos los bloques de Occidente las primeras comisiones como el proyecto Libra Azul etcétera nacen después del incidente de Roswell y en parte algunas de ellas para encubrir el accidente de Roswell lo más curioso Javier es que hablamos de julio del año 47 tan solo hacía 10 días que los platillos volantes habían llegado a la prensa mundial con un avistamiento que dicen que es el inicio de la era de este moderno mito o moderna realidad sé que es imposible y que seguiremos en la madrugada con todo lo que pasó en la autopsia para ti ¿qué pasó en Roswell? ¿eran niños o eran otra cosa? no, para mí probablemente se trató de un incidente real y de naturaleza no humana no eran niños bueno la conclusión de Javier Sierra